No lo sé, el peso de pie atrás. Oye, si ganamos este juego, vamos al campeonato, Kodá. ¡Sí! ¡El campeonato, el campeonato! ¡Ahí vamos al campeonato, Kodá! Sí, es genial. Dos terremotos de Overview. Somos nosotros, aquí vamos. Kodá, Riley. Hola, ¿todo bien? Genial, Kodá tiene que salir al campo. No, 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 tu bat le pertenece al monstruo. Mi bat debió cambiarse cuando peleamos con él. El que tienes va a explotar. Tenemos que salir de aquí ahora. Kodá, oye, oye. Pueden encargarse del bat. Hay un juego que ganar. Riley, puede ser un campeonato, pero sigue siendo un juego. Kodá, por favor, tenemos que hacer esto. Desde mi primer juego en la liga infantil, hasta ahora, siempre he soñado con ganar un campeonato de grandes ligas. Entrené, practiqué, pero nunca tuve esa habilidad especial que se requiere para hacerla en grandes ligas. Pero tú sí. Riley, tú tienes una habilidad más especial. Tienes habilidad ranger. Los rangers son nuestro equipo. Nos necesitan. Tienes razón. Gracias por recordarme lo que es importante, Kodá. Vamos. Es la parte baja de la novedad y los terremotos vienen dos fuera. Entrenador Ted, aquí estamos. ¿Dónde estaban? Estamos empatados, Kodá. Si vamos a ganar, necesito uno de tus home runs. Dime qué puedes hacerlo, hijo. No tengo el bat mágico. No bateo home runs. Oye, Kodá. No se trata del bat. Ni siquiera de batear home runs. Oye, olvida todo el entrenamiento. Usa tu instinto. Como si cazaras. Este es tu nuevo garrote. Cuando algo se te acerque, colpéalo. Como todo un cavernícola. Tú puedes, amigo. Oye, 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 oye. ¡Te acerque, pocagan! ¡Te acerque, onda! ¡Aa, escaneo! ¡Aa, escaneo! ¡No de estas! ¡ έχum ser! ¡Aa, escaneo! ¡Será un outfácil! ¡Ven, dos! Vamos, Cora. Olvida todo el entrenamiento. Usa tu instinto. ¡Espere! ¿Qué está haciendo? ¡Ven, dos! ¡Ven, dos! ¡Gracias!